Lo que más necesitan estos niños y niñas que llegan solos a España son políticas de extranjería que no se impongan sobre las políticas de protección a la infancia. El mayor daño que sufren estos niños y niñas es que desde hace más de 15 años en España las políticas de extranjería y su obsesión por el control de los flujos migratorios se imponen sobre la protección a la infancia, sobre los derechos que tienen como niños y niñas en especial situación de vulnerabilidad por su condición de infancia, por su condición de personas migrantes, de niños y niñas migrantes y porque están no acompañados, es decir, porque están solos y solas. Es del todo importante si pensamos que son niños y niñas que cuando alcancen los 18 años van a ser expulsados de los sistemas de protección de todas las comunidades autónomas en España por su mayoría de edad y van a seguir siendo unos jóvenes no acompañados. Por lo tanto, lo más importante para ellos es la inclusión social y eso a través de la inserción laboral es una de las posibilidades o ojalá que también el Estado español y las distintas comunidades autónomas pudieran favorecer también el que estos niños y niñas pudieran estudiar, pudieran incluso aquellos que quieran poder hacer carreras universitarias las pudieran hacer y poder llegar después a insertarse laboralmente como todos los jóvenes. Sin duda, cambiar la visión que tenemos de ellos. Tener todos claro que son niños y niñas. Niños que salen de sus países en la mayor parte de las ocasiones huyendo de conflictos bélicos. Niños que han visto cómo asesinaban a sus padres. Niños y niñas que huyen de la pobreza extrema. Niñas que huyen de matrimonios forzosos. Niñas que han huido siendo víctimas de trata. Esos niños y niñas son los niños y niñas no acompañados que nos llegan. Y yo creo que si cambiamos esa visión de ellos y tenemos claro que no podemos hablar de niños y niñas ilegales, ese término no existe en España y tenemos un marco jurídico que no lo permite. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!